Bien, aquí tenemos el taller. Voy a empezar a abrir. Bien, primero, antes de empezar a hacer el punto 10, quiero que me digan cómo les fue con el punto 9. Era, digamos, como la antesala de ese punto 10, porque tenía la misma estructura, solo que aquí me daban toda la información. ¿Alguien que me diga cómo estuvo el punto 9? Pues, el punto 9 estuvo relativamente, yo lo hice utilizando las fórmulas, lo que vimos en clase. O sea, amplié casi logaritmos, algoritmos. Y, pues, la parte A y la parte B bien, pero en la parte S me confundí. Bueno, el punto 9 y el punto 10, pues, como ustedes se pudieron dar cuenta, tenían la misma estructura, ¿cierto? Teníamos una función en ambos casos. Y en ambos casos nos pedían encontrar la raíz con tres métodos diferentes. El método de Newton-Raphson, el método de la secante y el método de la secante modificado. En ambos casos tenemos que hallar el error relativo porcentual, entonces ya lo vamos a revisar. Y la diferencia, pues, residía en que para el punto 9 necesitábamos, bueno, no necesitábamos hacer nada. Ya teníamos toda la información inicial. Pero para el ejercicio 10, sí necesitábamos esa aproximación inicial. Entonces, la íbamos a buscar a partir del método gráfico que nos permitiría determinar precisamente el valor de esa raíz inicial. Entonces, vamos a revisarlo. Bueno, si carga esta. Bueno, aquí está lo que hice ayer, pero vamos a hacerlo de cero. Ejercicio 10 del taller 4. Taller 4, sí, no. Tenemos la función f de x igual a 8 seno de x e a la menos x que lo escribimos como xp menos x. Y todo eso es menos 1. ¿Listo? Entonces, tenemos que determinar la menor raíz positiva de esa función. Es decir, vamos a tomar f de x, lo vamos a igualar a 0. Y vamos a encontrar el valor de x positivo, pero el más pequeño, que cumpla esta condición. ¿Listo? Entonces, como no tenemos una aproximación inicial, vamos a utilizar el método gráfico como una primera alternativa para darnos una idea inicial de ese valor de la raíz. Entonces, para eso, yo voy a crear un vector que voy a llamar xb, digamos x vector. Lo voy a crear desde 0, porque me piden que sea un número positivo hasta 5, puede ser. Vamos a darle, por ejemplo, mil valores. Y sobre ese vector voy a aplicar entonces la función, la voy a almacenar en otro vector que se llame fb, para saber que es f vector. Y ese consiste simplemente en aplicar la función 8 por seno de x. Este seno de x me va a dar un vector, pero 8 al ser un escalar no es necesario aplicarle el punto de operación vectorial. Sin embargo, aquí sí, porque vamos a multiplicar por e a la menos x, que es otro vector. Bueno, xb menos 1, ¿cierto? Bien. Después de eso, pues simplemente voy a graficarlo. Voy a graficar ese vector o esos vectores, xb, fb. Y voy a graficar xb contra un vector de ceros. Para que sea el eje x. Aquí voy a poner una grilla. Y hasta aquí simplemente voy a hacer la gráfica correspondiente. Ejercicio 4, taller 3, perdón, taller 4, ejercicio 10. ¿Listo? ¿Listo? Hasta aquí simplemente vamos a hacer la gráfica de la función. Para poder mirar cuál es el comportamiento de esa función, por lo menos en un espacio entre 0 y 5, para saber si por ahí podemos encontrar esa primera raíz positiva que es la que estamos buscando. Entonces, voy a ejecutar el código. Aquí me va a aparecer la gráfica. Aquí vamos a ampliarla un poquito. Listo. Listo. Entonces, en el color rojo nos aparece... Voy a poner aquí el... En el color rojo nos aparece el eje x. Entonces, el cruce por ese eje x es el que nos va a determinar las raíces de nuestra función. Tenemos uno y dos cruces para el caso particular de esta función. ¿Sí? Estamos hablando de cruces positivos. No nos interesa por ahora... Bueno, no nos interesa, de hecho, el comportamiento de la función en la parte negativa. Pero sí nos interesan estas dos raíces, que son las que vemos que son positivas y que nos podrían, pues, servir para dar respuesta al problema que tenemos acá planteado. En particular, tenemos este problema. Determinar la menor raíz positiva. Entonces, esa menor raíz positiva está por acá. ¿Cierto? Porque esta ya no es el valor menor positivo. ¿Sí? Esta también es una raíz positiva. Por supuesto, también cumple con f de x igual a cero. Porque hay un cruce. Pero el valor de x más pequeño positivo es este que está aquí. Entonces, esta va a ser la raíz que vamos a estar buscando. De tal manera que yo voy a graficar entonces, voy a enfocarme en esta parte de la gráfica. Entre cero y uno. Voy a cambiar aquí mi... Mi vector de cero a uno con los mismos mil valores. Y voy a ejecutar nuevamente el código para visualizar de una mejor manera ese cruce acá por el eje x. ¿Listo? Esta raíz que tenemos acá, de hecho, nosotros, pues, acordados en la gráfica nos podemos acercar y decir, bueno, el valor está alrededor de 1.47. Perdón, aquí me moví un poquito. Bueno, vamos a ponerlos aquí. Digamos 1.49. ¿Sí? Más o menos por ahí va a estar el valor de la raíz que estamos buscando. Entonces, en función de la búsqueda de esa raíz, es que nosotros debemos escoger esas aproximaciones iniciales. La gráfica no era necesario que la hicieran en MATLAB. Yo sé que, pues, muchos de ustedes de pronto la pudieron hacer en otro software como GeoGebra. O cualquier otro entorno gráfico. Lo importante era que pudieran identificar el comportamiento de esa función y que la raíz está por aquí, alrededor de 1.4 o 1.5. Perdón, de 0.14 o 0.15. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a revisar la parte A. El método de Newton-Raphson. Entonces, nosotros sabemos, si no sabemos, podemos revisar. El método de Newton-Raphson me exige una aproximación inicial y me exige calcular la función y la derivada en esa aproximación inicial. Entonces, aquí tenemos el método en particular, el método de Newton. ¿Listo? Entonces, necesitamos un valor x sub 0 que cumpla esta condición. Que la derivada sea diferente de 0. Entonces, básicamente, aquí nosotros, a grandes rasgos, podemos ver que la función es creciente prácticamente durante todo este intervalo, más o menos hasta 0.8. Entonces, antes de 0.8, cualquiera de esos valores nos puede servir como aproximación inicial porque vamos a tener una derivada diferente de 0. ¿Listo? Ahora, eso es como la primera condición. Por supuesto, nosotros buscamos siempre que la aproximación inicial esté cerca de la raíz. Entonces, podríamos escoger, por ejemplo, 0, 0.1 o 0.2 como aproximaciones iniciales como x sub 0 para poder definir ese algoritmo del método de Newton. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar 0.2 ¿Sí? Es una aproximación cercana. Voy a poner aquí, entonces, en el código método Newton y vamos a escoger x sub 0 como 0.2 y ahora aquí podemos aplicar o podemos programar ese algoritmo del método de Newton. Entonces, ¿qué tenemos? Si nos devolvemos, bueno, vamos a abrir el taller en otra página. Vamos listo. Listo. Entonces, vamos a mirar el taller aquí por este lado. donde nos dicen bueno, tenemos dos criterios de parada. Vamos a mirar el error relativo porcentual de 1% o 10 iteraciones. Entonces, yo lo voy a plantear en primera instancia dentro de esas 10 iteraciones. Aquí pongámosle aproximación inicial. Voy a cerrar la gráfica un momentico para que esto sea un poco mejor, más visible. y voy a plantear aquí un ciclo for desde 1 hasta n donde n va a ser igual a 10 que es mi número máximo de iteraciones. ¿Listo? y aquí es donde vamos a encontrar entonces nuestro algoritmo de Newton. Entonces, el algoritmo de Newton nos dice que x sub i más 1 entonces vamos a ponerle x vamos a cambiarle aquí i por n x sub n ¿Sí? va a ser igual a x sub 0 o sea la aproximación anterior menos f sub 0 que sería la función evaluada en x sub 0 y de f sub 0 que será la derivada evaluada en x sub 0 ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos en función de i i y más 1 vamos a asumir que i vale 0 i más 1 inicialmente sería 1 y nos falta entonces determinar los valores de f de x sub 0 y de la derivada de f de x sub 0 para eso vamos a definir entonces aquí la función f de esta manera pues es una forma en la que la puedo definir ustedes la pueden definir de cualquier otra forma voy a copiar esto de acá ¿Sí? como voy a tomar valores escalares entonces no es necesario el punto de la operación o del producto vectorial y voy a definir también una función que sea la derivada que sea la derivada entonces de esta función f de x no se le quitaría el b sí tiene razón es menos x gracias acá lo que voy a hacer entonces es definir esa derivada que si ustedes me ayudan a corregir es 8 por e a la menos x multiplicado por seno de x menos seno de x lo que no le quedaría más fácil con la función div no me gusta utilizarla la verdad no es como como mi fuerte prefiero escribirla y yo mismo digamos que por facilidades en el código pero si ustedes podrían utilizar para la derivada la función div y pues en este momento no recuerdo muy bien la sintaxis pero tendría que ser algo así como la derivada de y pondría aquí la función sí pero bueno aquí tendríamos entonces precisamente esa derivada de cualquiera de las dos formas es válido hacerlo en particular pues yo lo hago así porque es mi gusto escribirlo explícitamente entonces aquí la planteo de esta forma y ahora dentro del algoritmo entonces en cada iteración vamos a estar calculando f sub cero como f de x sub cero y df como la derivada evaluada en x sub cero entonces aquí tenemos las evaluaciones en la función y en la derivada acá tenemos el método o la ecuación del método necesitaríamos entonces ahora el cálculo del error cierto entonces el error que nos piden el error que nos piden es un error relativo porcentual entonces la forma de hallar ese error relativo porcentual es plantearlo de esta manera la aproximación que acabo de hallar es x de n entonces vamos a poner esta aproximación que acabo de hallar la voy a comparar con la que ya conocía con x sub cero listo hasta aquí tendríamos un error absoluto a eso para volverlo error relativo lo divido entre la aproximación que acabo de hallar en la última cierto entonces si nos regresamos al taller es esta misma estructura que tenemos acá listo que nos falta bueno el valor absoluto y multiplicarlo por 100 para tener un error relativo porcentual listo pero además de hallar ese error relativo porcentual yo necesito compararlo con un nivel de tolerancia del 1% entonces voy a definir aquí un epsilon de 1 entonces tolerancia de 1% de error y la condición es que cuando el error esté por debajo de ese umbral el método termine aunque no lleve las 10 iteraciones entonces para eso incluyo acá un if si ese error está por debajo es decir es menor que la tolerancia simplemente termine el programa o termine la ejecución del for a pesar de que no haya terminado las 10 iteraciones entonces aquí rompemos el ciclo cuando el error está debajo del umbral listo que nos falta actualizar el valor o los valores no el valor de x sub 0 ¿por qué? porque yo voy a almacenar en esa variable x sub 0 ya que la estoy utilizando acá todos los valores de la iteración anterior entonces una vez calcule yo el valor de x sub 1 y termine la primera iteración voy a actualizar ese valor y lo voy a almacenar en la variable x 0 ¿listo? yo podría generalizar y en vez de decirle x 0 podría definirla como x anterior o podría utilizar de pronto acá x de n menos 1 pero tendría que tener en cuenta la inicialización del for entonces lo que es me parece más práctico a nivel de programación es actualizarla dentro del mismo valor de x sub 0 ¿listo? de tal manera que aquí me va a quedar guardado x sub 1 cuando yo vaya a empezar la iteración número 2 entonces voy a tener f de x 1 la derivada de x 1 y x sub 2 va a ser igual a x 1 menos f de x 1 dividido en la derivada de x y así sucesivamente con todas las iteraciones hasta que se cumpla alguna de las dos condiciones que se terminen las 10 iteraciones o que el error esté por debajo del umbral ¿listo? ¿vamos claros hasta ahí antes de ejecutar el código? ¿sí? una pregunta si yo utilicé las 10 iteraciones ¿es necesario ponerlo lo del umbral? pues digamos la idea era que utilizáramos los dos criterios de detención entonces yo lo utilicé así como un for y dentro de ese for un if con el umbral para determinar que se detenga también hubiéramos podido hacer un while mientras el error sea mayor que el umbral y ponerle dentro de ese while un if cuando llegue a las 10 iteraciones pero bueno si de pronto entendieron que era uno solo de los dos criterios de detención pues bueno está bien no hay inconveniente si pusieron uno solo pues no hay problema pero la idea era que pudiéramos implementar los dos al tiempo listo profe no sé si creo que aquí se me desconectó un momentico no lo escuché David si 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 queda clara la pregunta si señor ok si es que se me desconectó el micrófono un momentico entonces en resumen ¿qué hicimos? aquí planteamos todas las condiciones del método la aproximación inicial el número máximo de iteraciones la función la derivada que repito podríamos hallarla pues como a mí me gusta plantearla escribiendo la función o como el compañero sugiere a través de la función div este epsilon es la tolerancia del 1% entonces como les decía yo implementé los dos criterios de detención esto en caso de que de pronto encuentre un valor inicial que no tenga la convergencia que yo necesito entonces finalmente terminan las 10 iteraciones no hay ningún problema o si encuentro una buena aproximación antes de esas 10 iteraciones también tengo contemplada esa posibilidad la función div sirve para para funciones anónimas también la verdad no no suelo usarla mucho tendríamos que verificar la la documentación profe yo tengo una pregunta de por qué siempre añade el arroba x el arroba de x listo bueno con respecto a lo de div la verdad no estoy seguro tendríamos que revisar bien la documentación para saber si funciona con o con qué tipo de argumentos funciona con respecto al arroba x es una manera de definir la función una sola vez fíjese que yo la defino acá arroba x tal y acá simplemente la invoco diciendo f de x sub 0 al escribirlo así el programa entiende que yo lo que quiero es que vaya a la función f que el argumento x lo evalúe en el valor de x sub 0 y que lo evalúe en esta función si no me quiero complicar con con funciones yo podría de pronto poner acá directamente esto y aquí y aquí algo así como div fc si o sea ese arroba x como que haya la función en el argumento que usted le pone si exactamente es una forma de definir una función y para utilizarla varias veces ok gracias listo y bueno íbamos por acá en el for vamos a tener entonces las evaluaciones de la función es lo que necesitamos necesitamos hallar f de x necesitamos hallar df de x listo aquí planteamos entonces la ecuación del método que sería esta misma además planteamos el error no sé si queda clara la forma en la que estamos calculando o estimando ese valor del error acá es simplemente un recurso que yo utilizo para incluir ese esa condición de romper el ciclo en caso de que el error sea menor que un umbral pero esta parte digamos podríamos podríamos haberla obviado si la puedo comentar listo en ese caso haría las 10 iteraciones y no hay ningún problema y acá simplemente voy actualizando el valor para mantener la misma variable x 0 como el valor anterior listo esto voy a hacer aquí voy a imprimir x que serían las aproximaciones voy a imprimir n para saber cuántas iteraciones hicimos perdón voy a imprimir n minúscula y voy a imprimir también el valor de n2 listo eso nos va a ayudar a alcanzar a distinguir las condiciones de ejecución voy a poner aquí pues algunas condiciones también voy a comentar la gráfica porque por ahora ya sabemos cómo funciona entonces para que el código ejecute más rápido lo guardo y vamos a correr nuestro código con el método de nip entonces recuerden que la aproximación inicial que escogimos fue 0.2 que dijimos que estaba bastante cerca de de la que estábamos buscando de la raíz que estábamos buscando y acá lo que hacemos es aplicar el método de newton y estas son las aproximaciones que vamos obteniendo fíjense que solamente se dieron tres iteraciones y con tres iteraciones el error ya bajó del 1% este error estamos tomando comparándolo con la iteración anterior si entonces eso básicamente este error básicamente lo que nos representa es el cambio entre una y otra iteración listo y que tenemos tenemos estas tres estimaciones 1.1411 perdón 0.1411 0.1450 y 0.1450 entonces fíjense que aquí ya no hubo un cambio significativo el error fue muy bajito y entonces el algoritmo se detuvo por lo tanto diciéndonos la raíz está alrededor de 0.1450 vamos a graficar nuevamente para visualizar por ahí por ahí mis oídos ok estoy parado bueno bueno más o menos por ahí no digo de pronto con con algún otro software o con o con un poquito más de precisión pueden verificar que la raíz está justo por ahí más o menos alrededor de 1.4 1.45 de hecho también podríamos hacer un poco más de zoom si queremos ser un poquito más precisos en la selección de ese valor pero pues la idea no era tampoco esa la idea era que con la gráfica nos podamos ayudar la idea es que con la gráfica nos podamos ayudar como una primera aproximación bueno aquí ya vale un poquito de este zoom es difícil pero bueno la idea le repito de la gráfica era poder podernos apoyar en una primera aproximación y bueno eso fue lo que hicimos escogimos 0.2 como punto inicial voy a volver a ejecutar este código escogimos 0.2 como aproximación inicial y con eso fue suficiente para llegar a un valor aproximado de 0.1450 que es más o menos el valor cercano de la raíz listo de pronto con más iteraciones podemos llegar a un valor más preciso pero por ahora con ese valor parece ser suficiente que otros valores iniciales podríamos haber tomado iniciado en 0 directamente 0 todavía está dentro de ese rango permitido ejecutamos el código iniciando en 0 también vamos a tener tres iteraciones fíjense que acá el error en la última iteración fue un poquito más grande porque aquí sí hubo un cambio más significativo entre la segunda y la tercera estimación pero al final estamos llegando al mismo valor 0.1450 también pudimos haber iniciado no en 0.2 sino en 0.4 listo fíjense que en 0.4 al estar más lejos nos toma o es necesario aplicar una iteración adicional una cuarta iteración para llegar a un nivel de error más o menos similar por debajo del 1% incluso podríamos iniciar en 0.6 requiere ahora seis iteraciones para llegar a un valor similar al que teníamos en este caso 0.1449 con un error menor del 1% pero fíjense que al iniciar por acá en 0.6 nuestra primera iteración se alejó demasiado de hecho dio menos 0.69 y después fue que empezamos a retroceder o perdón a avanzar otra vez hacia valores más grandes ¿qué pasa? en 0.6 si ustedes se fijan la derivada se está haciendo más pequeña en magnitud lo que quiere decir que nos estamos alejando o bueno la siguiente estimación va a ser más lejana que lo que nosotros queríamos esperar pero es lo que nosotros estábamos esperando eso es lo que sucede en este problema del punto plano bueno en particular estamos aquí f prima de x es muy pequeña en magnitud listo entonces en 0.6 la derivada es muy pequeña entonces la recta tangente recuerde que nos apoyamos en la recta de la derivada nos va a llevar a una aproximación muy lejana de hecho si me ubico en 0.7 que es más o menos por acá la derivada es aún más pequeña todavía y nos va a llevar a una aproximación aún más lejana y si se fijan a pesar de que tenemos las mismas seis iteraciones que tenemos un error por debajo del 1% la respuesta que nos arroja aquí es menos tres punto catorce setenta y cinco qué quiere decir esto estamos encontrando una raíz pero una raíz que está ubicada por acá en menos tres punto uno no es la que nos interesa entonces al estar aquí en 0.7 en un valor no tan cercano al 0.14 que yo busco y que además tiene un valor de derivada bastante pequeño nuestra primera aproximación llegó tan lejos que el algoritmo siguió buscando una raíz alrededor de esta estimación de menos 2.55 recordemos que con 0.6 nuestra primera aproximación también fue negativa pero era más pequeña en magnitud por lo tanto pudimos corregir y devolvernos hasta la que estábamos buscando en el caso de 0.7 esta raíz o esta estimación estuvo tan lejos de la inicial que el método a pesar de que sigue buscando una raíz la está buscando alrededor de estos valores y finalmente la encuentra una raíz en menos 3.14 75 de hecho si nosotros graficamos un poco más atrás podríamos encontrarnos justamente con que por allí en menos 3.1 hay otra raíz y esa es la raíz que estamos encontrando al alejarnos tanto con esa primera aproximación pero esa raíz no nos interesa entonces 0.7 no nos sirve como una aproximación inicial en este caso del método de Newton aún más si vamos a 0.8 y nos fijamos aquí si vamos a tener este inconveniente porque seguramente el valor de la derivada en algún momento nos va a dar 0 y al tener un valor en la derivada 0 vamos a tener estas inconsistencias no vamos a poder hacer cálculos vamos a tener valores no numéricos y bueno aquí nos detuvimos finalmente porque el número de iteraciones era un número finito si no hubiéramos seguido iterando hasta que el error determinara un valor menor pero como ya estamos en valores no numéricos no iba a suceder nada entonces con 0.8 y 0.7 ya no tenemos una buena aproximación inicial vamos a dejarla en 0.6 con seis iteraciones llega un valor estimado de 0.1450 que es más o menos bueno un valor mucho más preciso y cercano al que tenemos por aquí en nuestra gráfica en nuestra gráfica inicial listo vamos claros hasta ahí si profe si señor bien que pasa con los otros métodos con los otros métodos simplemente vamos a modificar en el caso del método de la secante que necesitamos dos aproximaciones iniciales entonces podríamos escoger cualquiera de esas dos o dos cualesquiera de esas que pudimos obtener ahí listo que va a cambiar simplemente va a cambiar la forma en la que aplicamos el método porque ya no necesitamos fx0 y de fx0 sino solamente fx0 y fx1 la ecuación del método por supuesto va a cambiar vamos a poner la ecuación del método de la secante el error no cambia esta condición no cambia y de pronto cambiaría aquí la forma de actualizar el valor un poquito porque tendríamos que actualizar dos valores pero en estructura vamos a tener la misma idea con el método de la secante y con el método de la secante modificado volvemos a una sola aproximación inicial aquí ya nos definen el valor de delta así que simplemente con esa única aproximación inicial y con ese valor de delta aplicaríamos la ecuación del método correspondiente para calcular la respectiva raíz listo ¿alguna otra pregunta hasta ahí esto yo en el método de la secante esto con diez iteraciones ya me da una indeterminación entonces puse nueve ¿y a qué valor de la raíz llegábamos? a 0.4501 0.145 o 0.45 0.14501 ok o sea si llegábamos a esta misma raíz sí con un sí señor con un error de 0 ok de pronto de pronto lo que sucedía es que ya en la décima iteración los valores no cambiaban mucho y fijémonos aquí en esta condición del método de la secante f de x y f de x y 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 demasiado cerquita son prácticamente lo mismo la función f de x y y f de x y menos uno también van a tener valores muy similares demasiado cercanos que son prácticamente iguales y ahí es que puede dar esa indeterminación listo profe gracias listo si igual en ese caso también para eso aplicar para eso podríamos aplicar este concepto de del del error relativo aquí para romper el ciclo entonces al ver que ya el error es suficientemente pequeño podemos haber roto ese ciclo antes de llegar a la décima o incluso a la novena iteración y ya con eso podríamos resolver ese inconveniente entonces queda claro entonces la forma en la que podríamos aplicar ese método gráfico como una aproximación inicial para los métodos de acá si pero listo no sé si hay alguna otra pregunta del taller bueno entonces si no hay más preguntas del taller vamos a parar por cinco minuticos vamos al baño pronto tomar algo comer algo y ahorita a las siete y dos minutos nos encontramos para continuar con lo correspondiente la clase de hoy listo 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 listo